El partido de ayer de la selección mexicana contra Estados Unidos es la clara representación del cómo no llevar un proyecto deportivo a corto ni a largo plazo. En las últimas horas se vio el contraste entre ambas naciones. Por su parte, México ha priorizado lo económico sin ver el futuro deportivo, y por la parte del equipo de las barras y las estrellas, aun poniendo lo económico en la ecuación, creó un proyecto deportivo más que funcional. Pero antes de analizar ambos proyectos deportivos, detallaremos lo que pasó la noche de las semifinales de la Liga de Naciones. Diego Coca venía de tres partidos invictos como entrenador del tricolor, contra equipos de baja relevancia y aun así consiguiendo un empate para el olvido contra la selección de Cameroon. Diego Coca llegaba a Las Vegas con el solo objetivo de ganar el pas a la final contra el conjunto de las barras y las estrellas. Ecoa jugaba con un director técnico, Interi. Con una línea de 5 y poniendo los mismos jugadores del proceso anterior, empezó un partido que más de uno ya sabía cómo iba a terminar. México llegaba sin idea y con jugadas que terminaban en la defensa contraria. Por el otro lado, aunque sin precisión al principio, Estados Unidos era el que más atacaba el arco de Guillermo Ochoa. Pero no sería hasta el minuto 20 que Estados Unidos llega con más facilidad y con mayor oportunidad por las bandas. En donde Christian Pulisic, futbolista del Chelsea, dejaba en más de una ocasión atrás a Jorge Sánchez y casi ponía el 1-0 al minuto 22 del partido. Desde ese momento, lo poco del planteamiento de Diego Coca se cayó a pedazos. Y en un absurdo error de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, el propio Pulisic ya ponía el 1-0 en el marcador. Por si fuera poco, a segundos de iniciar la parte complementaria, Christian Pulisic ya marcaba su segundo gol de la noche. En este punto, la selección mexicana jugaba más con rabia que con calidad. Iniciando el propio Antuna con un codazo a Reina en un duelo a él. Y tan solo 10 minutos después, César Montes absurdamente se va hasta el medio campo a perder el balón y a ganarse una roja que solo reflejó la impotencia y la superioridad del equipo de Estados Unidos. El cual, sin ningún problema, marcó el 3-0 por parte de Ricardo Pepe. Y como gota que derramó el vaso, Gerardo Arteaga se hacía expulsar entre empujones, sin contar el grito homofóbico que retumbó en Las Vegas. Aquí es cuando yo te pregunto, ¿crees que México actualmente sigue siendo la mejor selección de fútbol de la CONCACAF? Cuando en vez de ponerse a jugar prefieren agredir al rival, cuando nuestro máximo referente tiene 3 goles en la liga y va lesionado a la convocatoria, cuando nuestros jugadores europeos hacen este tipo de errores, y que en vez de poner al fútbolista que metió 25 goles en Holanda, refieres poner al fútbolista que marcó 14, de los cuales 4 fueron de penal, estando en la liga loca. No puede ser posible que en un proceso de reestructuración tras el fracaso del Mundial del 2022, sigamos presentando los mismos errores, llevando a los mismos jugadores, sin tener una idea de juego y queriendo naturalizar a futbolistas que muy poco pueden aportar a la selección. Pero ¿por qué nada ha cambiado en los últimos meses? Esto se debe a otro de los puntos que veremos a continuación. Este punto, aunque a su vez es el más respetado, fue el menos funcional, puesto que en esta última convocatoria vimos caras nuevas con la llegada de Malagón y Carlos Acevedo, dejando de lado a Talavera y a Rodolfo Cota en la portería. Sin embargo, Malagón fue partícipe de los dos goles contra Camerún, Eirael Reyes e Víctor Guzmán, de los cuales hablaré en un momento. De lo poco que se podía rescatar de esta última convocatoria sería a Ozil Herrera y a Roberto de la Rosa, que solo empujó el balón en el gol contra Guatemala. Y en todo lo demás, la selección mexicana sigue jugando con casi los mismos 11 futbolistas de la Copa del Mundo de Catar. En base a lo último presentado, el Azbeck, Guillermo Ochoa bajo los tres palos, Gallardo y Jorge Sánchez por las bandas, César Montes junto a Israel Reyes y Víctor Guzmán en este último partido, Luis Chávez, Orbelín y Edson Álvarez en el medio campo y como delanteros, Jerry Martín y Antón. Entonces, ¿dónde está el cambio generacional que tanto se nos vendió en el nuevo proceso de Diego Coca? ¿Qué va de la mano con el siguiente punto? Pondremos un ejemplo. ¿Tú qué prefieres comprar? ¿Una manzana de Argentina, una de Colombia y una de Uruguay por 8 pesos o una sola manzana por 15 pesos que nunca terminó de madurar? Creo que la respuesta está más que clara. Pues esto pasa con nuestro pase de fichajes en México. Ya que un jugador que es titular con su equipo cuando no está lesionado y que su promedio de goles es de 8 en el último año, esté tasado alrededor de 8 millones de euros. Y aún así, rechaza un préstamo a Europa por 6 meses para ver si se puede adaptar y hacer efectiva su compra de venta. ¿Para qué un club de Europa se fijaría en un futbolista así si en la liga argentina puede conseguir un futbolista a 2 millones con la misma proyección y con la misma o mejor calidad? ¿Por qué comprar un delantero que falla 8 y mete uno en todo el torneo por 7 millones si en Brasil debutan a los 16 años y ya anotan más de 8 goles en una temporada? O en cambio los jóvenes prospectos que se quedan estancados en un nivel bajo o simplemente priorizan junto a los equipos los fichajes y los salarios caros dentro de la liga en ellas. Este tema es lo que no entiende la Federación Mexicana ni los clubes que la rodean, que el negocio y el nivel deportivo si pueden ir de la mano, cosa que si logro entender Estados Unidos a la perfección. Si vemos a detalle la plantilla del cuadro estadounidense, solo 3 jugadores militan en su liga local y de los 23, solo 5 no juegan en Europa. ¿Por qué se da este tema? Se da principalmente por dos razones. La primera es porque los clubes y la liga no tienen miedo de perder a un joven prospecto porque a cambio de México saben que si puedo formar a un jugador, puedo formar a tres en su misma posición. Otro punto es que los clubes europeos tienen a su vez en sus directivas a representantes estadounidenses que le dan mayor facilidad a los jóvenes de emigrar al viejo contino. Suma estos dos puntos a la calidad de sus jugadores y tendrás un verdadero cambio generacional. Un ejemplo de ello sería en la portería, mientras que en Estados Unidos tienen a Turner de 28 años jugando en el Arsenal, en México tienen a Guillermo Ochoa, de 37 años, obsidado jugar su quinto mundial. Mientras que nuestro segundo portero, Carlos Acevedo, de igual 27 años, juega en el Santos y fue uno de los peores porteros de la liga con más goles recibidos en el último torneo. En defensa no cambia mucho la situación. Jorge Sánchez está entre las peores defensas de Holanda con el Añax. César Montes y Johan Vásquez, que no puede hacerse de un puesto de la selección mexicana, decidido con sus clubes en Europa. Y Gerardo Arteaga cuando juega con la selección mexicana desaparece y cuando aparece se hace expulsar a los 4 minutos de ingresar. Mientras que Víctor Guzmán de Monterrey e Israel Reyes del América no estaban en su mejor nivel y se hizo notar. En el medio campo tenemos a Luis Rombo que rellena la lista de 23, sumándose a él Eric Sánchez que no jugó, Sebastián Córdoba y Alexis Vega que iban lesionados. Luis Chávez que muy poco aportó desde su gol de la Copa del Mundo y que es más probable que termine en un equipo regio que en Europa. Orbelin Pineda que en Grecia mete goles desde fuera del área y con la selección mexicana no puede completar bien los fans. Mientras que con los centros delanteros, Jerry Martín no toca el esférico en todo el partido y es el delantero titular y futuro de la selección mexicana a los 30 años de edad. Mientras que Uriel Antuna no puede mandar un centro correcto al área y perdiendo el balón en cada jugada clara que puede. Y el que es nuestro máximo anotador con 25 goles en la Holanda está en la banca aunque con el sistema de juego de Diego Coca de jugar con un poste y jugar por las bandas no se ve cómo podría aportar al equipo. Y dejando fuera a Raúl Jiménez el cual hace más de un año que no juega en su mejor nivel. Con esto nos damos cuenta que México no tiene un cambio generacional. Como si lo tiene Estados Unidos que con jugadores por debajo de los 25 años tiene a Christian Pulisic, Reina, Weah, Dest y Turnet entre los mejores clubes de Europa. Con base a lo deportivo y a lo económico, Estados Unidos ha sabido cómo posicionarse en el mundo del fútbol como uno de los países con mayor calidad de prospectos a futuro aún priorizando lo económico. Mientras que México si sigue con esta directiva dentro de la federación, vende a los jugadores como el nuevo Messi mexicano, mientras juegue con 8 extranjeros por club, la falta de ascenso y descenso y la eliminación de la regla 20-11 que no nos sorprenda que México ya no esté entre al menos las 20 mejores selecciones del mundo en los próximos años.